Mientras tanto, una menor de solo 13 años de edad corre desesperadamente, intentando escapar. Un macabro hallazgo podría ponerle fin a la búsqueda de una joven que no se descanse. Gracias, Salvador. En otras noticias, un anciano se salvó de morir atrapado en su propio hogar, que era además un lugar de trabajo. Se dedicaba a vender periódicos y, como nos cuenta Paula Rosado, logró sobrevivir gracias a la rápida acción de la policía de Los Ángeles. Y veamos cómo ocurrieron los hechos. A pesar de que la salud de Mauricio está mejorando, pero los médicos insisten en que debe reconciliarse urgentemente con su familia para sanar las heridas del alma. Él continúa en el hospital y ha cerrado de alta. Deberá regresar al mismo sitio donde casi encuentra la muerte. Se trata de la retención de líquidos, que puede hacernos aumentar de peso y sentirnos muy incómodos también. Así que se une ahora, como cada lunes, nuestra Cecilia Ramírez Árez para traernos sus soluciones naturales, como siempre. Para nada. Y le contamos también que a casa llena fue el escena de la película de Rafael en el Festival de Cine. Un cubano que viajó desde la isla y un sobreviviente de cáncer son algunos de los que probaron suerte en la última audición de la banda segunda temporada. Fue el sábado en Los Ángeles y Magal Ortiz nos preparó este resumen. Veamos. Y nuestro Borja Voces viajó hacia el suelo azteca para una entrevista muy especial con él y se une ahora desde nuestros estudios en la capital mexicana. Adelante, Borja. Buenas tardes. Buen viaje. Y una mujer baila sin pudor sobre el tema. Estamos ya con primavera y al doblar de la esquina, pero la manera de naturaleza sigue como que un poco encaprichada. Hoy hay muchas noticias en el mundo de los deportes. Y nos acompaña Ivanka Sanseo también con un invitado especial. Una mujer en Texas vive un infierno tras haber descubierto que la tumba de su bebé había sido profanada. Como nos cuenta Lidia Barrón, el caso tomó una gran revelancia no solo por la terrible de la situación, sino que enfrenta a esta madre hispana, sino porque no parece ser el único caso. Lamentable y abogado de Mónica y algunos miembros de la comunidad temen que ese caso se convierta en una caja de Pandora, de la que podrían salir situaciones similares a la que enfrenta esta familia hispana entera.